Los invito a descargar esta aplicación que se llama Billet o Video Pilot. Bueno, usted la abre, se registra y va a ingresar mi código para que esta aplicación le regale a usted dinero. A mí ya me ha regalado bastante, me ha regalado ya más de 10 mil pesos, pero aquí en fondo tengo 8217. Vean los movimientos de que cada persona que entra conmigo me regalan 100 pesos por cada persona que entra conmigo. Solamente el día de hoy me ha regalado aproximadamente como 1.300 pesos y el día de ayer me regaló como 3.000 pesos. Ya ustedes saben, aquí le dejo mi código cuando usted se registra, usted ahí debe de introducir mi código, ese código que le dejo en pantalla. Y para usted compartirlo, entonces usted encuentra el código dándole a invitar a unirse. Que este sería el código que le saldría a usted.